Vamos a calentar una sartén, le rociamos aceite de oliva, un par de hongos marinos, aquí tengo una mezcla de cebolla, tomate y algunas hierbas, colocamos sal, pimienta al gusto, un toquecito de cúrcuma, una sabrosura, aquí tengo unos mejillones, un toquecito de culantro, vamos a darle un par de minutitos ahí para ver que es lo que es, echas un son de vino, deja reducir y te va a quedar criminal como hice mi suéter.